Nos vamos a conseguir... No, no tiene un inicio a ninguna opción. No, yo tampoco le veo. Yo creo que va a estar sentado solamente en lo que haga Cobresal, Vial y Atofagasta. A los tres minutos, gol de Figueroa. Liquea rápidamente el partido. ¿Es de la U o de Huachipata? No, de la U. Es de la U. ¿Es buen jugador? Buen jugador. Uno de los que ha tenido mayor regolaridad en el equipo de la U ha jugado casi todos los partidos. Los pocos partidos que no ha jugado ha sido porque estaba lesionado. Le ha dado mucha continuidad en técnico. Anduvo muy bien la U en los primeros minutos. Fue un partido muy abierto. Linares también fue a buscar su opción. Y luego viene rápidamente el otro gol de Figueroa que ya pasó. En el segundo tiempo estuvo muy cerca de marcar varios goles y de liquidar un poco lo que era el partido del equipo de Universidad de Concepción. Sobre todo con el gran fútbol que está mostrando Cristian González. Pero de cartón... Anduvo bien, anduvo bien. Pero sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo se anduvo apagando un poco y salió y entró Jonathan Nova por él. Que también hizo algunas cosas interesantes, ¿no? Al rato que estuvo. Y lo otro rescatable es que estuvo... Llama la atención un poco que... ¿Cómo le hace un gol ahí? Sí. Ahí casi lo alcanzaron a sacar al punto de... Y esa había sido la igualdad. Esa era la igualdad. Pero... ¿Qué manera de complicarse, Julio? Después de ganado 3-0. Sí, ganando 3-0 y... Es que decir que... Se complicaron solo. Se complicaron un poco solo. Y también porque el otro equipo hizo unos cambios que lo ayudaron un poco a empujar al equipo de la... Gracias. Gracias.